¡Despruebamos! Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que forma parte de este especial que estoy haciendo, especial eventos. Hemos visto ya los looks, hemos visto ya también complementos y ahora viene algo que no es menos importante, porque los peinados pueden incluso cambiar el estilo del look que hayamos elegido. Y en este vídeo lo que quiero hacer es enseñaros mis favoritos, pero en base al tipo de escote que llevemos, que es lo que más va a influir a la hora de elegir un peinado. Así que ¡empezamos! ¡Dentro vídeo! Antes de nada os voy a pedir perdón, porque la mayoría de las imágenes que os voy a enseñar no tienen mucha calidad. No he encontrado en algunos casos fotos de calidad, pero creo que en cualquier caso nos vale hacernos la idea del peinado que os quiero enseñar y si vais a ir a la peluquería y decir quiero esto, se ven perfectamente. Lo primero que deberemos tener en cuenta es que cuanto más cerrado o más especial sea el escote, el pelo recogido, y cuanto más abierto sea el escote, el pelo suelto, con la excepción del palabra de honor que realmente favorece con cualquier tipo de peinado. Además, como vais a ver ahora mismo, os voy a enseñar un montón de peinados con trenzas. Sabéis que ahora mismo es tendencia total, a mí me parece súper bonito. Así que no me enrollo más y vamos a empezar a ver mis peinados favoritos. Lo primero que os quiero enseñar son las opciones con el pelo suelto o semi-recogido. Estos peinados son perfectos cuando llevamos escote nube, por ejemplo, un escote épico muy grande. La primera opción que tenemos es la más sencilla, que es un pelo suelto con ondas. Eso sí, yo elegiría unas ondas pulidas, unas ondas suaves, no como las que llevo hoy yo. También tenemos la opción de unas ondas más retro, que podemos llevar a un lado, que queda elegante y muy fino. Y en cualquiera de los dos casos, que se vea el pelo trabajado es lo más importante. Cuando lo vamos a llevar suelto del todo. En cualquier caso, yo optaría por estos que os voy a enseñar ahora, que son pelos sueltos o semi-recogidos, combinados con trenzas. La primera opción que os quería enseñar es una corona de trenzas en la parte posterior. La corona simple o la corona que termina con otra trenza. Creo que nos va a dar un estilo muy romántico a nuestro look. Y además podemos combinarlo con algún brochecito, con alguna corona metálica, unas florecitas que quedará muy, muy especial. En este caso se trata de un... En este caso se trata de una... En este caso se trata de una trenza muy simple. Es una trenza de las de toda la vida, sencilla a un lado, un look relajado y no muy preparado. Pero a mí me gusta mucho más la opción con trenzas de raíz. Os traigo varios peinados con el pelo suelto y trenzas de raíz, que ahora se lleva un montón. La primera de todas es esta de aquí, que lleva toda la melena a un lado y hace ese efecto rapado casi. Con este peinado nos da un aire mucho más cañero. Como os decía, las trenzas no siempre nos van a llevar a una estética naif. O la siguiente, que en vez de un lado tenemos a la grandísima Siena Miller y hay algo captados por hacer esas trenzas de raíz, pero en la parte superior de la cabeza. Esta última opción, esta es una de esas fotos que se ve muy mal, lo siento, se trata de una trenza de raíz grande en la parte central de la cabeza, todo esto, que nos va a despejar el pelo de la cara. Yo optaría por unas ondas en el resto del pelo, no optaría por unas tipo retro, como hemos visto al principio, pero sí por unas ondas pulidas y con mucho volumen. Os voy a enseñar esta otra foto para que veáis con más detalle cómo iría la trenza de espina en el centro. Lo que pasa es que ha optado por acabarla con un moño. Yo para los eventos no optaría por esta opción. La segunda opción son los recogidos, obviamente, pero debemos diferenciar dos grandes grupos, digamos. La primera opción son los recogidos bajos, que son todos aquellos que van a la altura de la nuca. Son ideales para los escotes cuadrados o de corte integral. También para los escotes muy abiertos, tipo barcos, ¿sabes? Estos que van por aquí por los hombros. También para los escotes asimétricos, cuando llevamos una sola manga. Los escotes en la espalda también quedan genial con este tipo de recogidos. Eso sí, si al final elegís una opción con coleta, deberá ir hacia el lado delante para no estropear el escote. Pero en ese caso evitaríamos la coleta baja que cae por la espalda, pues para que luzca el escote. Y como no, también estos peinados son ideales para los escotes palabra de honor. El palabra de honor va a estar en todos los grupos, porque queda genial con cualquier peinado. Si elegimos una coleta, he hecho esta selección, que me encantan todas. La primera opción es muy, muy elegante, súper pulida, una coleta baja, sencilla. En este caso han añadido un coletero dorado, que me parece una idea buenísima. Si no, ya sabéis el típico truco de coger un mechón de pelo y cubrir el coletero. Me parece muy chic. La segunda opción es una coleta muy parecida, pero en este caso con mucho más volumen y deshecha, que dependiendo del tipo de vestido que llevemos, pues igual va mejor este tipo de peinado. Esta tercera opción es un clásico por excelencia, es una coleta retro, tipo años 60, que va a un lado, tanto la coleta como la raya del pelo, con mucho volumen en la parte de detrás de la coronilla. Súper favorecedor, porque el volumen en la coronilla queda genial. Esta es otra de mis opciones favoritas, es más parecida a la coleta deshecha que os he enseñado antes. Esta incluye una súper trenza, que yo no sé si será un postizo, porque realmente me da mucha rabia si esa chica tiene ese pelo tan maravilloso. No nos pegará con un look muy refinado o muy sexy. Este peinado con trenza así tan a lo loco va más con otros estilos. También podemos optar directamente por una trenza de espiga detrás, que haga un poco de corona, como esta de aquí. Y aquí podéis llevar, como en el caso de esta chica, una diadema. También me gusta mucho la opción de coronas que van detrás en la nuca y creo incluso que encaja más con este peinado. Os voy a enseñar esta foto, que aunque es un poco más pulido, el resultado se ve, creo, mejor. Para que os hagáis a la idea del tipo de trenza que es. Da un aire muy romántico también, precioso. Vamos con los moños bajos. Es más o menos lo mismo. Podremos elegir entre resultados más pulidos o más desenfadados. Voy a empezar por los primeros. Este moño bajo me parece súper sencillo, pero es especial. Muy pulido y con mucho volumen. Me gusta cómo se entrelazan los mechones de pelo. De hecho, si no tenemos el pelo muy grueso o tenemos poco pelo, podemos optar por relleno. Sabéis que venden como almohadillas. Yo tengo una de esas. De hecho, ¿cómo ando? Voy a buscarla, a ver si no encuentro. ¿Veis? Algo así. No le he quitado todavía ni los plastiquillos. Estas almohadillas son ideales para eso. Te lo metes dentro del pelo, luego tal, te hace un súper volumen. De hecho, también tengo esta, que luego os enseñaré otro recogido. Para los moños altos, que también os lo ponéis aquí. Y te hace súper moño, perfecto, hostizo. Veis a flipar, me sé, que mentirofa. Bueno, esta está sin estrenar, o sea que nos he engañado. Tenemos estos, que van, por ejemplo, con la coleta retro que os he enseñado, aquí detrás. Está genial porque llevan un clip. ¿Veis? Y además una parte de velcro para que no se mueva. Y también tengo varios tamaños, pues, por si queréis meter los laterales, por ejemplo. Estos que son más finitos. Yo todos estos los compré en Klairs. ¿Sabéis qué tienda, eh? Ahí tienen mogollón de inventos para el pelo. Son chulísimos. Es que no sé cómo se me había ocurrido. Enseñaros esto. Continuamos. Como os estaba hablando, este moño abajo, que es muy elegante y muy fino. Y ya os he enseñado el truquillo, si no tenéis el pelo muy grueso, para que tenga este pedazo de volumen que es muy importante para el resultado. Otra opción, que además esto es facilísimo. Esto me lo hice yo en la última boda porque llegué en Nueva York esa mañana, no tuve tiempo de ir a la peluquería. Y es algo tan fácil que te lo puedes hacer tú misma. Es simplemente recoger el pelo en una coleta, dártelo en la vuelta y yo después me puse una diademita. Quedaba genial. Y también nos da un aspecto un poco más elegante. Llevo muy pulido, no llevo ahí el pelo. Por eso estoy todo el rato tocándolo. Vamos ahora con los moños más desechos. Esta primera opción, que es a base de nudos. A base de nudos en el pelo, como podéis ver. Es súper original. A mí nunca se me hubiese ocurrido hacerme nudos en el pelo y nunca podría haber imaginado que quedaba así de bien. Esta otra es una opción muy parecida a las dos anteriores, solo que lo que hacemos es una trenza en la parte de detrás y luego la escondemos, como he visto en el otro recogido. Es lo mismo, solo que ahora queda la trenza a la vista, en vez del pelo liso. Y luego están estos dos moños bajos desechos, que el moño no es más que un burmillo de pelo, así un poco cardado, un poco colocado. Y lo que me encanta de estos dos son las trenzas laterales que han hecho. Creo que son mis dos favoritos. Vamos a optar por una trenza normal, de las de toda la vida. O podemos optar por una trenza de raíz. Eso ya al gusto de cada una. Estamos picando una. Me dejo la chuleta a la vista, que no me he levantado. Ya está, pilla. ¿Os acordáis de 50 cosas sobre mí? Sí, ¿no? Me hago listas de todo. Obviamente tengo una chuleta con todo lo que os quiero enseñar. Si no se me va la olla, porque soy un poco tonta. ¿De qué me hago me echar rubia? Me he perdido. Y vamos con la tercera y última opción a la hora de elegir nuestro peinado, que es la opción de recogidos altos. Parece que no, pero cambia mucho el efecto visual de llevar un recogido bajo a llevar uno alto. Y también cambia, obviamente, el efecto que nos van a hacer para cada escote. Aquí, por ejemplo, os recomendaría este tipo de peinados. Si vais a llevar un cuello a la caja o redondo. Si veis que la caja es como lo que llevo yo, que es redondo, pero subido, cerrado. O redondo, más abierto. También os recomendaría este tipo de peinados. Si vais a llevar una blusa o vestido, lo que sea, de cuello alto o halter, que se anuda o pasa por detrás del cuello. En esas dos opciones también optaría por uno de estos recogidos. O si no, también, por supuesto, con los escotes más especiales que queramos lucir, como un escote asimétrico de una sola manga o un escote hacia la espalda, dará muchísimo protagonismo a este tipo de escotes. Aquí tenemos las mismas opciones que con los recogidos bajos podemos elegir una coleta o un moño. Lo primero que os quería enseñar es una coleta simple, pero con un truquillo, que esto también venía tal cual. Y es que cuando hacemos una coleta alta, el pelo parece más corto, obviamente, nos queda más cortita que si la hacemos baja. Y me ha encantado este truqui de hacerte como una doble coleta y que la de arriba te apela de abajo y va a parecer que tenemos una mega coleta súper frondosa y larga. Y sin necesidad de llevar costizos. La segunda opción es esta coleta alta con una trenza a un lado, también un poco deshecha y con mucho volumen en la coronilla. Mira, para esto también podríamos utilizar el relleno, sé que os he enseñado para el cogotillo. Esta opción creo que es mi favorita de las coletas altas. Como veis, estoy muy obsesionada con el rollo de las nuevas tendencias de llevar las trenzas en la parte central, muy recogidas. Y en este caso lo que he hecho es una coleta parecida a la anterior, pero a veces poner la trenza a un lado, de nuevo lo he hecho en la parte central, dándole un montón de volumen y con el pelo más ondulado. ¡Es maravilloso! Y por último, os quiero enseñar los moños altos. Estos tres son las opciones que más me han gustado de lo que he encontrado por ahí. El primero de todos yo lo he llevado muchas veces, utilizando el donut, que es el que os he enseñado. Es un moño muy pulido, alto, con mucho volumen. Por ejemplo, es una opción genial si ya llevamos grandes joyas. Si hayamos un look un poco recargado, estaría muy bien optar por este peinado más minimal y sencillo. Esta segunda opción es también un moño alto con mucho volumen, pero las diferencias son. Lo primero, salta a la vista, que lleva una trenza a modo de corona, rodeando el recogido y además lleva mucho más volumen en la parte de aquí. Lleva mucho más volumen en la parte de aquí y está más deshecho. Si vamos con un look más sencillo, más romántico, es ideal. Y por último, ultimísimo, os quiero enseñar otro moño alto. Yo hice una versión parecida. Hace poquito varía un desfile, porque lleva un look muy masculino, muy sencillo y muy básico. Y elegí un moño alto con una trenza de espiga, pero en la parte de detrás, que sube hasta el propio moño. Y da un toque diferente al look que llevemos. Pues esto ha sido todo. Creo que muchos son sencillos y si sois un poco apañadas, os los podréis hacer vosotras mismas. Espero que os haya gustado. Si es así... Esta semana habrá otro vídeo extra, que es el último capítulo de este especial de eventos. Creo que os va a gustar, es algo diferente. Así que no olvidéis de suscribiros, porque si no, os lo perdéis. Muchas gracias por estar ahí. Y esto ha sido todo. ¡Finito!